Agreda se rindió este domingo ante su hijo predilecto, considerado como un referente del deporte nacional e incluso el mejor atleta español de todos los tiempos, el campeón olímpico Fermín Cacho. 25 años después de aquella hazaña, volvió a su pueblo natal en Soria, que aún festeja la medalla de oro del 8 de agosto de 1992 en la prueba de los 1500 metros en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Estoy muy emocionado, ya lo habéis visto, prácticamente 25 años después es como si no hubiese pasado el tiempo de estar con la gente, de estar en el pueblo donde nací, en el pueblo donde he estado durante mucho tiempo. Familiares, amigos, amantes del atletismo y miembros distinguidos de la generación dorada del medio fondo español, reunidos para honrar a su vecino más ilustre. Uno de los actos centrales del homenaje fue el recorrido de la antorcha recibida por el propio Fermín, que la condujo hasta la Plaza Mayor para después recibir ahí un emotivo reconocimiento. El último de una serie de homenajes que ha recibido este año Fermín Cacho y un pueblo que expresó el orgullo que siguen sintiendo los vecinos que vieron hacer al campeón olímpico. Gracias. Gracias.